Hola, bienvenidos y bienvenidos a este vídeo. Hoy en Otoxides nos hemos venido al parque para hacer una sesión de entrenamiento en suspensión. Para ello vamos a utilizar como material de apoyo un TRX. Hay un total de cinco ejercicios diferentes, de los cuales vamos a hacer un total de cuatro series. Muy importante, como siempre, un buen calentamiento previo de 10-15 minutos, un buen estrenamiento al final que dure unos 10 minutos y que implica toda la musculatura corporal. Vamos a tener cuidado con las horas centrales del día, vamos a evitarlas, vamos a hidratarnos bien, vamos a la crema solar para evitar las quemaduras y nos ponemos calentamiento. Primer ejercicio, 10 fondos de brazo, pero vamos a poner los pies en el TRX. Un saludo de la月 de la ciudad, vamos a tener cuidado con los pies en el TRX. Y vamos a ponerlos ahí, vamos a ponerlos en el TRX. Vamos a dejar de pasar con las hamuras. Tenemos que dejar de pasar a la mitad, para que ir a dar a las, a correa de la tierra, Tenemos que dejar de pasar con la imagen, vamos a ponerlos hútil, vamos a ponerlos de hoja, la mano, y se nos ponen al embaixo. Aparece una línea de ajustación y se ponen. Nosotros vamos a ponerlo a la cuenta de esansa, y se ponen que haremos en el truco de Vida. La mano, obviamente no es para dejar de pasar. Es mas, vamos a dejar de pasar el ritmo para utilizarla con el tiempo, Segundo ejercicio, vamos a hacer aperturas de brazos verticales, 10 repeticiones, es muy importante que cabeza, cronco y piernas vayan en todo momento bien alineados. Tercer ejercicio, vamos a hacer un trabajo fundamentalmente abdominal y vamos a hacer 10 repeticiones. Gracias por ver el video. Cuarto ejercicio, vamos a trabajar musculatura de brazo y espalda. Vamos a hacer 10 repeticiones con brazo izquierdo y otras 10 con el brazo derecho. Gracias por ver el video. Quinto ejercicio, vamos a estar en posición de fondos de brazos. Tenemos un pie en el TRX y el otro pie lo que vamos a hacer es proyectarlo hacia adelante, vamos a proyectar la rodilla hacia adelante. Vamos a hacer 10 repeticiones con pierna izquierda y otras 10 con la pierna derecha. Vamos a hacer 10 repeticiones con pierna izquierda y otra 10 con la pierna izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.